Por favor, cuéntenos el estado de salud nuevamente de estos uniformados, ¿cómo se encuentran en este momento? De los nueve heridos, dos están en cuidados intensivos, pronósticos reservados, su situación es de mucha tensión. Respecto de los otros, siete van en satisfactoria recuperación. Ministro, lo escucha Luis Carlos Vélez, por favor, parla de aquí. Esta es precisamente una de las razones por las que los comandantes, tanto del ejército como de fuerzas militares, se desplazaron a la zona. En la mañana de ayer, muy temprano, el general Ospina, comandante del ejército, llegó al municipio del Carmen, al sitio de los hechos. Posteriormente se trasladó a Ocaña el general Giraldo. Con ese propósito, revisar, no sólo respecto de lo ocurrido, hacer los análisis, las investigaciones correspondientes con el inspector general del ejército, sino definir acciones, planificar operaciones ofensivas, que es lo que corresponde hacer con el ejército de liberación nacional. Es en todo el territorio nacional. Aquí, en la retoma de operaciones ofensivas, efectivamente se había ordenado a las fuerzas militares, desde el decreto del 3 de enero, que suspendió el del cese al fuego. Y ha habido hechos de fuerzas militares en esas operaciones ofensivas contra el ejército de liberación nacional, particularmente en Arauca, de manera que no es que no haya habido una acción del ejército en contra del ejército de liberación nacional. Lo que ocurre es que, en estas condiciones ahora, con la demostración de ferocidad tan grave que ha hecho el ejército de liberación nacional, un atentado contra estos jóvenes en esas condiciones de inferioridad, con ese ataque, con explosivos, que muestra que son despiadados. Esto impone también para las fuerzas militares que redoblen en su capacidad de reacción contra el ejército de liberación nacional y que adelanten con toda contundencia acciones ofensivas en todo el territorio nacional. Claro que hay que revisar, y esa fue precisamente la disposición presidencial en la convocatoria a la Comisión de Negociación del Gobierno, que es justamente para examinar la situación, qué condiciones especiales, qué mayores condiciones tienen que establecerse para continuar en estas negociaciones. Revisar inclusive la propuesta de, en primer lugar, discutir el cese al fuego bilateral antes de adelantar cualquier otra conversación en la mesa de negociaciones. Todo esto es algo que, que se, evaluaciones que se, que se están haciendo y que esperamos que el próximo lunes puedan tener unas, unas conclusiones. Después de esas conclusiones, claro que también hablaré con el Presidente de la República y frente a las decisiones que se adopten relacionadas con el ejército de liberación nacional. Este es el tema de análisis del próximo lunes, precisamente. Sobre eso hablaba precisamente ayer con el General Giraldo, quien explicaba que en esta zona particular del Carmen no existía ninguna alarma como de grave riesgo que pudiera significar un peligro para estos jóvenes, que el ejército ha establecido una especie de semaforización en el país, de manera que hay alertas rojas donde por ninguna razón pueden estar los soldados regulares. Entonces, unas zonas de precaución y otras zonas en las que no existe ningún riesgo. Con él, estoy precisamente para evaluar respecto de esa semaforización, cómo es que está establecida el cumplimiento de la orden presidencial en todo el país. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Bueno, esta es una valoración, una evaluación que sólo podría hacer desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el doctor Danilo Rueda, por el tema específico que es de su competencia. Lo que podría afirmar es que hay una revisión de condiciones ya frente a esta situación específica que se ha presentado y que muy pronto daremos información sobre eso. Si se continúan los diálogos, ¿qué condiciones específicas se establecen para poder darles esa continuidad? ¿Qué condiciones específicas se establecen para poder darles esa continuidad? La colaboración fue una de las razones también para que el presidente Maduro sirviera igualmente en estos procesos de negociación de paz. Yo tengo para una muy pronta reunión con el ministro de Defensa de Venezuela, precisamente para concretar en acciones, de acuerdo con las conversaciones que el presidente Petro ha sostenido con el presidente Maduro, y en la colaboración que requerido y en la colaboración que requerimos de Venezuela para adelantar acciones binacionales, no sólo contra estas organizaciones armadas ilegales, sino también en toda la frontera, que permitan generar condiciones de seguridad para la población fronteriza. En lo que he hablado con el general Giraldo, que esta se trata de una verificación interna de fuerzas militares, no podría precisar que efectivamente sea una investigación disciplinaria para determinar responsabilidades, pero sí que hay una verificación, una indagación que se desarrolla para conocer particularidades, de acuerdo con los propósitos del comandante general de fuerzas militares, conocer hechos que podrían ser de mucho interés para el propio desarrollo de las actividades de fuerzas militares. Pues lo que se ha planteado desde finales del año pasado es que habría habido una operación colombiana en Venezuela. Ese es un tema que de todas formas es de interés, independientemente de cuál sea la consecuencia, es de interés conocer si efectivamente eso se realizó, cómo se realizó, en qué condiciones, y eso entiendo es justamente lo que se ha dispuesto desde el Comando General de Fuerzas Militares. Pues cómo se desarrollan operativos de fuerzas militares, es una, me parece que es un tema siempre normal dentro de las instituciones, respecto de hechos que ocurrieron, hacer verificación sobre, si no tienen claridad, sobre efectivamente cómo fue que se hicieron. No, esto es por decisión independiente del Comandante General de las Fuerzas Militares.